Buenas tardes, mi nombre es San María Delia Duran y laboro en el Colegio de Estudios Científicos en el Estado de Guerrero. Estamos aquí con mucho orgullo, dando a conocer el logro, el premio que he recibido en el plantel a través de dos proyectos productivos. El Instituto Mexical de la Juventud otorgó becas a los estudiantes de nuestro plantel a través del trabajo de dos proyectos productivos. Uno es la salsa a partir de Jamaica y el otro es tortilla de plátano de la variedad Plátano Macho. Son dos recursos que se producen en el Estado de Guerrero, en las costas de los pescadores. Y a través de este trabajo se beneficiaron 48 alumnos, mi juve beneficia a 48 alumnos de nuestro plantel, los cuales estamos aquí presentando a conocer mucho impacto en la juventud y en la juventud de la juventud. ¿Qué resultados han hecho? Primeramente, pues la satisfacción de desarrollar esta investigación, este proyecto de investigación que también ha sido en el proceso de creatividad tecnológica. Y seguidamente está en proceso de registro de marca nuestro producto para lanzarlo a la venta. Pues es un beneficio muy grande, un orgullo muy grande es parte de este proyecto de producir. Nuestros alumnos están también aquí presentes. Ellos van a comentarles algunos aspectos del proceso de elaboración y del proceso de investigación de este proyecto. ¿Su nombre es, por favor? Este es el primero, ¿qué es? Platícanos, ¿cómo elaboran ustedes este tan novedoso sistema de preparar salsa y tortilla? Bueno, nosotros primeramente tenemos un control de lo que es la limpieza. Nosotros tenemos que usar guantes, cubrebocas, también redes para el cabello. Entonces nosotros elaboramos la salsa, como normalmente no es una salsa, es solo que le agregamos, en este caso, a la maica y también en el jugo de maravilla. Lo mismo pasa con los frutas que tenemos hermeladas, que se hacen con la cáscara de maravilla, con hervirse y con el jugo. Y el mismo jugo se le va poniendo al resultado de lo que es 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 lo que es. También cuando elaboramos una tortilla de plato, no se hace normalmente como elaboramos una tortilla de champano, pero con la diferencia de que se la leña, los beneficios que contraen a los machos, para que tenga también un sabor más, no, social, y a la mesa de un mexicano. Eso es todo. ¿Creen que se la cajaron ya de la playera o que siguen pa' esto? A ver, o no, no, porque siguen lo que se vale. ¿Puera? Yo veo una ganadora por ahí, pero ustedes les quieren. Un aplauso, ya están en Coreia. Nuestros proyectos lo que buscan es impulsar nuevas oportunidades de trabajo desde las personas que siembran la materia prima hasta los que elaboramos con nosotros desde los nuevos productos. Lo que buscamos es que se hagan más buenas y también por medio de estos proyectos que hemos evaluado y que han traído buenos resultados para nosotros y en el futuro a la sociedad en general. Gracias.